¿Qué es la profecía? ¿Qué películas ves, Isabel, de verdad? Que ella y si no las se las inventa. O Dani Palacios o Toma González que están escuchando me dirán que no, que ese no sé qué película. Pues te doy una noticia. Entonces las mamparas nos cortan de esa manera. Que le va a gustar, que vienen los mosquitos asesinos que les gusta la sangre humana. ¿Ah, sí? Sí. No, pero esos son los de Podemos, ¿no? Bueno, sí, pero que son los de Podemos. Llevan ya unos años, de hecho. Sí, llevan ya. Pero acabamos de leer. Ahora vienen más. Hay una cosa que se llama vampiros, pero vamos, que son mitológicos. Sí, últimamente ya solo se dedican al sexo. En la serie, sí, en tu blog, por lo menos. Ahora vienen muchos más. Bueno, debo agradecer esto que me acaban de mandar. Perfumes y diseño, Federico Margarita. De perfumes y diseño ha enviado para los miembros de La Crónica Rosa. Y para ti, estas fragancias del ganso. Que huelen muy bien. Pues avanzo. La verdad es que no sé cómo huelen, pero dice que recomienda, por ejemplo, una que se llama Bravo Monser a Pérez Jimeno, a Dani Friday Edition. Dice, y todavía no tengo de mujer, dice, pero me inspiro en Emilia Landaluce, que hoy no está, que está de vacaciones. Pero fíjate que le sirve de inspiración para hacer perfumes y diseño. Ellos han estado con nosotros en alguna ocasión. Y hay que agradecérselo porque me gusta la de chico. A todas las mujeres que conozco, les gustan las colonias de hombres. A todas. Y a la que no le gusta, es que está a punto de cambiar de... Está en sexo fluido. Está fluida. Está fluida. Pues les damos la gracia. La voy a quitar a Dani. Y tú te quedas la de chica para regalarse a tu madre. Yo se la regalo a mi madre. Y además del ganso, que es marca española, ¿eh? Sí, eso es... Ha sacado ahora una sudadera, que yo me la quiero comprar, con naranjito. Como es mi año... Con el... Por favor. Esta es la profecía, me dice Juanma González, ¿ves? La de Omen. En la profecía, el fotógrafo... Yo recuerdo el niño aquel con los ojos azules. Demian. Demian, que es que lo adopta el presidente de los Estados Unidos. Con mía farro. Y cuando en la primera parte... Esa es la semilla del diablo, ¿ves? Las mezclo yo. Cuando en The Omen, que acaba la primera... Yo ya no quise ver la segunda, porque aprecio mucho Estados Unidos. Sobre todo antes. Ahora, pobrecicos, se tienen que defender de la escoria de esta menorera. Pero cuando acaba, ves que lo adoptan. Que ese niño, que es un asesino, que es un criminal, que es el diablo, lo han adoptado. Y de pronto se abre el plano, y tú ves que la familia que lo ha adoptado es la familia presidencial en la Casa Blanca. Que es ese plano, que él está mirando a cámara serio y sonríe. Y sonríe con esos ojos ahí, ¡clin! Pero vamos, que no se diferencia mucho de mis hijos, ¿eh? Adolescentes. Te quiero decir que entre eso, la niña del exorcista... Bueno, 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 tremendo. Y la noche de los muertos vivientes... Bueno, vamos allá, porque hay muchísimo... Y la manita de Carri. Ah, esa no, la de Carri, es extraordinario. Yo lo he hecho después. Sí. Es un golpe. Lo siento. Tenemos tantas cosas que no sé por qué quieres que empecemos. Cada uno de ellos trae una exclusiva, Paloma Barrientos... Yo creo que por donde... Donde queráis. Pito, pito, borbolito... Que tenemos caso Palau, caso Chabelita. 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 No, porque te ha tocado... Fuera, me ha tocado a eso. Con Chabelismo, sí. Tú, Chabelismo, vale. Chabelismo, y después... Empezamos... Masoquismo. Ya no. Empezamos directamente con las exclusivas o vas a introducir el tema Kiko. Masoquismo. Bueno, el tema Kiko, lo introduzco ayer, 26 días después de anunciar su apagón mediático para adelgazar, para dedicarse a su propia persona, a meditar, su propio yo, OM... Y a bailotear moviendo las lorzas. Efectivamente. Bueno, pues le ha durado poco, insisto, ni siquiera un mes. Ayer, en un momento del programa de Ana Rosa, en el que Isabelita Pantoja colabora, pues está hablando de su boda, de la exclusiva en lectura... ¿Y qué habla de la... en esa... ¿qué dice? Bueno, cómo pasan de mí, básicamente... Cómo pasan de mí, y le dice a Chabelita, tu boda es prioridad, aunque esté liado... No, pero eso es cuando le llama. O sea, que ella está hablando... Lo que yo quiero decir es que ella está hablando, porque es colaboradora, y él tiene que intervenir, por supuesto, para que se oiga su voz y para que todos sepamos... Ese es el patriarca de la tribu, él es el patriarca gitano, él es el macho alfa. Claro, pues. Yo, en una de las esquinas de mañana, digo, refiriéndome a la portada de... De lecturas. No, a la portada de lecturas, a diez minutos es la de Mila y tal, la de lecturas, digo, Chabelita, de tul desilusión, porque es que va de tul desilusión, y además se le ve, por más que la fotosopean, y se desilusiona. Pero, Kiko, es tan falso que dice eso, le dice la llamada, le dice... Yo te voy a llevar al altar. Yo te voy a llevar al altar, aunque esté muy liado, y los problemas que tenga. O sea, bien, es tan falso que si en marzo, a finales de marzo, principios de abril, comienza Supervivientes, y está hasta junio, ya le pueden dar boleta a Marruecos, que él lo pisa a Marruecos, que están en Honduras. Qué cara, Marruecos, es verdad. No, no, pero una cosa. Insisto, diez minutos lo publico, y yo insisto. Va a ir. Va. Pero Kiko Rivera, otra cosa, es que también, no solamente en esto, si es que yo insisto en todo, desmontando a Kiko Rivera, es que dónde narices están sus compradores, dónde narices están los enseres, dónde narices que todo el mundo ahí... El murciano fantasma, no existe. El día del sobrino de María del Monte, que ahí en ese cuarto misterioso, que no era misterioso, es que entraban hasta los del butano. Entonces vamos a ver, Kiko Rivera, es que mientes. Y ahí entraba, pero ahí entraba, vamos. Bueno, hasta el apuntador. Pero no hemos entrado en los fantasmas. De hecho, los fantasmas tuvieron que abrir otro cuarto en el cuarto, que es donde entraba María Patiño, que es el cuarto dentro del cuarto, que es el auténtico cuarto de los fantasmas. ¿Cómo se llamaban esos que hacían lo de los espíritus, que tenían la muñeca de Annabelle, que tenían todo el sótano lleno de... Padre Pilón era uno de los... Sí, exorcistas. Los exorcistas. Pero ¿cómo se llama ese matrimonio que tenía los de Annabelle? Los Warren. ¿No se acuerdan? Los Warren, la familia Warren. Familia Warren, sí. El cuantito. Expediente. Expediente Annabelle. Expediente cantora. Que son buenísimas. Os digo más. Pero tú imagínate ese cuarto de... Además, que están basadas en hechos reales. Yo creo que ven las casas y los vecinos ven llegar ya a los Warren y ya empiezan a ver cosas raras. Dicen, oye, ha sido tú el armario. Algo se ha movido, ¿no? Me parecen buenísimas. Y este suelo lo veo raro. Pero fijaros que habría que hacer un listado. El coche. El colegio que no iba mamá. No, no. Mamá sí que iba, lo que pasa que tú no estudiabas. Cómo intercambiaba información con Gustavo a base de contar cosas de su casa. Y luego lo mala, que era su mamá, pero que resulta que luego su mamá no era tan mala porque su mamá le dio todo y su mamá estaba trabajando. Y que el apellido Pantoja había sido un peso prácticamente insoportable para él. Pero que no había cobrado la herencia, la famosa herencia de papá. Que se habían repartido sus mujeres. Que no le dejaron ver a su familia, al Tito. Se murió. O sea, todo eso. Y luego la depresión. Y luego la depresión. Y los cuernos. Claro, y es que yo he caído en la cuenta que, claro, no se nos ocurrió. Que es un cuadro psicológico. Te pillan poniéndole los cuernos, te deprimes. Y dice, con lo bien que lo hacía yo antes, que no me pillaba nunca, estoy perdiendo facultades. A mí sí sí existía. O no le importaba su mujer. Claro, va a ser. Y dice, bueno, no es que estaba deprimido. Estaba fastidiado. Es que ya, chico, no valgo para nada. Me ha cazado y pongo la excusa de que mi suegra estaba mala. Y por eso tenía yo que alternar. Es más, él pensará. Fíjate si lo tenía fácil, que estaba muriéndose mi suegra. La santa esta que no se quiere enterar de nada. Y va y me pilla. Si es que ya no valgo para nada. Respecto a la boda. Sí que podría encuadrar los plazos, Dani, si él entra en Supervivientes, le echan o le ocurre lo de la boda. O firma dos semanas. O firma dos semanas. O firma dos semanas. Y si Basile, a cambio de filmar la boda en la intimidad y darle un poco de alegría, le da permiso para que vaya con un par de cámaras. O le da la gota. Hay que decir que a día de hoy, a las 10 y 35, la exclusiva de Chabelita todavía no está vendida. A ninguna revista. A ninguna revista. ¿Vamos en tiempo o no? ¿Estamos en plazo? Estamos en plazo. A mí me la han ofrecido. Pero si va la madre, Dani. ¿Cuánto te piden? ¿Cuánto te piden? No, no, no. Que me han dicho si estábamos interesados. Pero si va la madre, sí. A ver, y eso lo quiero contar. Es que esto es como lo de las ferias de la chachona. A ver, si hay exclusiva, Chabelita va a cobrar su parte. Sí. Si va la madre, la madre cobra su parte de la exclusiva. Como ya hizo en el bautizo de Ana y como hizo en la boda de Kiko. Pero entonces sería revista Hola, Dani. No por desmerecer a 10 minutos. No, no, claro. No, pero es que además tienes que pagar a 3. Porque además ahí tendrías a Kiko Padrinín. Claro. No, no, no. Bueno, juntos no van a estar. Kiko y mamá Pantoja, imposible. ¿Y dulce? ¿Cuánto cuesta? Dulce es más económica. Es que hay combinaciones y permutaciones. Dulce, Pantoja, Chabelita. Pantoja, Kiko, Chabelita. Pantoja, Kiko, Chabelita. Lo entre que se enraya no va a por un segundo. Luego está el tema de los vestidos. Agustín. Ninguno. No se va a hacer los vestidos en la firma donde ha salido con lecturas. Eso es una acción. No, no, no. Está negociando con otras marcas. Esto es un hecho cultural. O sea, que se ha engañado con lo del escote, tapada. No, no te ha engañado. Es como a ella le gustaría. Ha ido a la tienda de Mostoles a probar los vestidos. Ella dice allí que si el escote tal o cual, que si hace calor en Marruecos. Sí, pero no dice que es la marca esa que le va a hacer el vestido. Hombre, pero induce a error porque la ves con esa marca y tal y te comenta el escote. Pero también se dijo que Isabel Pantoja se iba a hacer el vestido en esa tienda de Mostoles. Tampoco ni ha ido ni se la esperaba. ¿Va a ir Isabel Pantoja? En el caso que fuera. Con lo que fue Mostoles en la vida de Encarna. Claro. Y las empanadillas. Ah, bueno, es verdad. Oye, no sabéis cómo es Mostoles, que yo... Bueno, ahora es la población, la segunda población más grande de Madrid. Hay bastante y no os podéis imaginar lo que es y los sitios que hay tan... Y esta parte, la que más crece en Madrid ahora es Mostoles. Y esta parte que digo, vosotros la interpretáis, pero no soy yo quien la dice ni lo defiende. Palabras textuales que me dicen. Isabelita no se casa por dinero. Ah, no. Ya se casó una vez en México, que diez minutos lo... No, pero la legal, la legal, que fue la de diez minutos. Se publicó un año más tarde. La de Cancún. Y no se llevó ni un duro. O sea, que ella esta vez tampoco se casa por dinero. Que si hay exclusiva, bien. Si no la hay, pues oye, no pasa nada. Ella se casa por amor. Ya. No me mires así, Federico. Amor, no. Amor tiene que tenerlo porque todo el mundo le ha desaconsejado que se case con ese tío. ¿Y el viaje quién lo paga a Marruecos? No sé, igual ya han cogido los billetes que si los sacas con tiempo son más baratos. Ya bueno, pero me imagino que habrá una agencia... Es lo que dice Paloma. Esa boda sin exclusiva no se mantiene. Podemos ir nosotros. Es que, fíjate tú. Bueno, yo os digo lo que... A ver si lo hacen en Almería y dicen que están en el RIF. Que no, que es en Marruecos. No sé, ni en Sevilla ni nada. Claro, a mí me extrañaba que fuese en Sevilla. En una iglesia se tendría que reconvertir a Arafat. ¿Este o sí? En cristiano. O a la inversa. Debería. Debería. A mí era lo que me rechistaba el otro día de lo de la iglesia de... No, pues una boda civil. ¿Cómo le metes al pobre en la iglesia del Cristo del Gran Poder en Sevilla? Religiosa la boda no va a ser, ¿no? A ver, se dijo la semana pasada que se iban a casar en una iglesia en Sevilla. Claro, si tú te casas por la iglesia, Arafat, que es musulmán, se tiene que recon... Arafat. Eso, Arafat. Arafat se tiene que reconvertir al cristianismo. Bueno, que convertir, porque... O convertir. Pero que nadie ha dicho que sea religiosa. Que creo que es una boda de merengue de estas. Pero si tú te casas en la iglesia, no te casas por lo civil. No sé si existe el matrimonio civil como en España en Marruecos. No sé cuál es el estatus, ¿eh? ¿Sabes lo que puede haber? Puede haber igual que lo de las bodas de los barcos. Es decir, puede haber zonas, porque Marruecos siempre ha tenido zonas internacionales. Tánger, por ejemplo. Tánger era o es un lugar, no sé si es, pero siempre fue un lugar, digamos, desde el punto de vista legal, ciudad abierta. Donde había muchas posibilidades de... Esto es como Reno, que entras, te divorcias. Es más, como no te cuides, sales divorciado sin querer. O sea, hay sitios así. Entonces, lo mismo, hay alguna zona, puede ser un hotel, ¿eh? Perejil. Donde se hacen bodas civiles. Que vayan a la isla de Perejil. No, no. Es que puede haber una boda civil. Puede haber una boda civil en un hotel. Claro. En un gran hotel. Yo creí que iban a hacer... Que quieren promocionar en Agadir. Sí, sí. Que se vayan para allá. Una persona que se ha casado por el rito garífuna y luego en Cancún por un señor que estaba disfrazado de chamán, por ejemplo, que no me acuerdo, ¿qué más le da hacer un rito? La boda legal, a ver, la boda legal que tiene, que hay un divorcio, de hecho, es la boda de México, la otra que hizo, no vale. Esa fue legalizada, esa boda. Fue legalizada y esa boda, acordaros que tuvo un divorcio y estuvieron un año y pico con tribunales. ¿Qué me debes tanto? ¿Me debes lo? Sí, porque es que se llevaba la posta. Es que solamente había una copia de las fotos. Eso es. ¿No os acordáis? En aquel momento el problema era que, ¿cómo se llamaba? Albalá quería la parte, como se habían casado sin separación de bienes, pues una de las cosas es que este muchacho decía que el tiempo que habían estado casados, que él quería llevarse su parte. O sea, claro que era legal, si es que eran absolutamente... Oye, y Albalá tenía también un poco de razón, oye. Pero claro, si era legal podía reclamar, si no era legal no podía reclamar, ¿está acordaros? Yo pensaba que había sido una boda de postiza. No sé si estuvimos aquí, estuvimos un año aquí que cada día nos daban una información nueva. Oye, por cierto, ¿qué fue de Albalá? ¿Qué fue de nuestro amigo Albalá? Pues Albalá, según... Yo le veo en fotos, le sigo por Instagram y le veo en fotos, pero en hoteles, que se hacen fotos en hoteles, no sé qué hará. Pues no sé, va a... ¿Trabaja en un hotel? No, no, porque trabaja... Va a diferentes hoteles. No digas esa palabra. Va a diferentes hoteles. Él estuvo hace poco en Deluxe, o en el Sálvame, criticando a Isabel Pantoja, por supuesto. Bueno, hombre, es que si no... Pero si es que Albalá tampoco vio a Isabel Pantoja. Pero las dos veces que coincidió con ella no le trató muy bien, parece ser. Pues también tenía razón un poco yo a... Isabel Pantoja. Isabel, ¿no? Para una vez que la pobre mujer tiene razón. Isabel Pantoja, si es que al final va teniendo razón en todo. Y luego yo quiero saber, por favor, los empresarios murcianos de Kiko. Es que yo en eso voy a investigarlo. Digo, solo hay dos posibilidades. Hay dos murcianos un poco locos que yo conozca. Uno es Luis del Rivero y otro es Teodoro. Teodoro Martíajea, que se va a volver loco. Igual lo ha comprado Teodoro para lo de la aceituna. Bueno, y entonces... Ahí no se da aceituna. Pero luego pensé, Teodoro no se va a meter en una compra absurda. Luis del Rivero sería capaz de la aventura si tuviera el 100%. Pero tú, a quien le compres ahí, te va a engañar. Porque qué haces con la otra extensión de peñascos, que aquello no sirve para nada. Y sobre todo, Luis del Rivero es un hombre de dinero. O sea, esa extensión en Murcia, que es una zona... Bueno, la huerta de Murcia es tremenda. Si es para la agricultura intensiva, a Murcia, donde vas a comparar con Cádiz. Y si es para ir a caballo, pues chico, en Murcia también. O sea, porque... Es lo que decías el otro día. Esa casa, si se compra, se tiene que tirar por dentro entera. Hay que hacerla entera, desde las cañerías, los cimientos... Pero tienen esa plaza de toros allí. Todo el techado, hay que hacerlo entero. Tienen un tentadero, tienen cuadras. O sea, es una finca... Sí, pero cuadras que se caen, que llevan sin... Claro, que llevan sin... ¿Cuánto hace que murió Paquirri? ¿Trenta y tantos años? ¿Trenta y siete tiene que ir? Y la finca estaría... Pues la finca tendrá cuarenta años o cuarenta y cinco años. Más y más, porque tenía una base mucho más antigua. Como de principios de siglo. Claro, que hay que cambiar todo. Aquello, aquello, vamos. Y yo estoy seguro que Isabel y Agustín y doña Ana viven en una alita de la casa. Que es donde han puesto tuberías de cobre, donde hay agua caliente, en el resto... Sí, donde ha ido... ¿Cómo es lo que anunciamos? Lo de que no hay que hacer obra de las cañerías. Las duchas, que te cambian las duchas. Pero la cocina se la pusieron nueva. La cocina se la pusieron nueva. Pero se lo compraron las... Un mosqueo tremendo. Pero se las compraron las fans en Ikea. Bueno, se las regalaron. Se las regalaron. ¿Quién tiene su mosqueo, tú? ¿Quién tiene el mosqueo? Hombre, pues tienen mucho mosqueo las seguidoras, los del club de fans, porque recordar que Kiko Rivera las puso fatal, poco menos que eran esclavas. Bueno, es que las insultó. Bueno, y si quieren ser esclavas, también hay una modalidad. Oye, pero es vicio, ¿eh? Efectivamente. Si quieren ser dependiente, bien, pero no, nadie les obligaba a nada. Ya os digo que el último cumpleaños, que no lo quería celebrar Isabel Pantoja, fue cuando decían que sí, ya se habían pagado todo. No, es que resulta que fue una sorpresa. Entonces, claro, tú pagas el autobús hasta ahí, pagas lo que vayas a comer y tal, y el regalo que no obligaba. Ellas llevaron, una de ellas llevó, por ejemplo, un ramo de flores, un ramo de rosas, de 46 rosas, o no. ¿Cuánto cumplía de 64 rosas? 46 seguro que no. Oye, 64, perdón. Oye, 64 rosas. O 63, sí. Oye, eso es casi un carro de rosas, ¿eh? Sí, sí. Es un pico. Sí, la mosqueada. Pero eran de verdad o de tela. A mí me gustan las de tela. Ay, mira, Dani, tú en esto te estás volviendo... Sobre todo en esas zonas, con ese clima. Por eso lo digo que hay... Da igual, que el hecho es de que te han regalado un detalle. Es que te duran, si acaso les pasas el... La manguera. Es un detalle, sí, mira. Te regalen lo que te regalen yo siempre... Comer 46 rosas de tela, eso es un detallón. Vamos, es un centro de mesa imponente. Muy bonitas. Qué bonito. Bueno, vamos a ver. Luego vamos a ir con Masako y su ex. Ya no se le puede llamar Masako. Bueno, podemos llamarlo... Ahora ya defendemos a Masako. No, no, no. Yo dije que cuando uno mete la pata y cuando uno tiene solamente una información, y es verdad que yo con Miguel Bosé he tenido muchísima relación porque he tenido que ir con él a varias giras, pues efectivamente ante la otra historia y estar 26 años con una persona y no salir... Se entiende. Y no salir diciendo, yo soy la pareja de este señor, pues me parecía fatal. Una vez que conoce la historia, pues efectivamente Palau tiene bastante razón porque él tenía 18 años cuando empieza con Miguel Bosé. O sea, un poco más y es menor de edad. No, hombre. Bueno, mira, lo que no va a llevar nunca, lo que nunca va a tener Kiko Rivera, es este. Ay, qué bueno. Y ahora lo quiero uno. Yo quiero uno. Yo quiero uno punto com. Este es el mío. Que el otro día, no sé qué me pasó. Vamos, preocupado. Bueno, sí sé que me pasó que no me sonó el despertador o algo y entonces vine corriendo y entonces me dejé el reloj y raro es que llegara con todo. No digas la cartera porque no llevas nunca, ¿no? Pues hoy llevo. ¿Ah, no? Sí, hoy llevo, pero porque me tuve que ir a actualizar el carnet. Ah, como el rey. Y qué bien trabajan, ¿verdad? El rey. Los funcionarios que te renuevan el carnet, la Policía Nacional que te renueva el carnet de conducir, ¿verdad? A mí, yo, es verdad que la última vez no me quisieron cambiar la foto, eso se lo tengo que reprochar porque era de tiempos pasados, pero dijo, no, no, si esta me vale, esta me vale. Digo, bueno, pues nada, déjalo. Yo era el carnet y en el carnet haces con claves y tal y efectivamente ellos te van tal y ya cuando has hecho todos los pasos, que hay que echarle un poco de tiempo y tal a la maquinita, entonces de punto, pum, apareces tú. Y entonces dice, es usted, está de acuerdo, tal, podemos terminar. ¿Al consentimiento? Sí, 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 continúe y cierre, continúo, cierro, ya, ya. Tengo carnet. Bueno, cuando yo, ante una máquina que la entiendo y que termino el proceso, bueno, eso es como si me tocara la lotería. Sí, la ayuda de Siri ni nada. Nada, nada. Es más, yo de Siri no me cierro. Bueno, Gonzalo Colomer tiene muchas más sugerencias a parte del reloj. Muy buenas, seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef T.T. Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más. Bueno, vamos a abordar el delicado asunto de los Bosé-Palau-Palau-Bosé. El masaquismo, ¿no? El masaquismo, que ya no es masaquismo. Ya he explicado... Pero es cuando te interesaba, Palau. No, 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 perdona, yo lo dije en su momento. Tenía mierda. Ella ha explicado. Bueno, vale, te perdono. Daniel, no me insistas más, por favor. No me insistas más porque ya lo he explicado. Porque sí es sí. Sí. Lo siguiente, ¿sabéis que se ha hablado mucho del famoso documento que se supone, el documento que habían firmado Palau y Miguel Bosé, donde ahí se establecía una serie de cosas. Bueno, pues a través del abogado le hice una serie de preguntas, sobre todo, ¿qué ponía en ese documento? Y entonces, lo primero que me dice es que se han dicho auténticas barbaridades. Este documento se firma cuando ya la relación estaba deteriorada y ya se iban a separar. Entonces, en este documento se establecen estos varios puntos. Uno de ellos... ¿De confidencialidad? No. 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 No hay confidencialidad. Uno de ellos... Y se firma en Panamá, que era donde estaban viviendo... Y donde nació. Y donde nació Miguelito, que tiene la nacionalidad panameña. En aquel momento, ese documento se firma, se hace y se realiza a los abogados de Miguel Bosé. Es decir, Nacho Palau no tenía ningún asesoramiento, pero bueno, no tenía por qué pensar que había, pues digamos... Debería haber pensado. No maldad, sino que se podía interpretar de otra manera. Una de las manifestaciones más importantes es que, efectivamente, era un proyecto común de los cuatro niños, de tener los cuatro hijos, y por lo tanto que se educaran como hermanos y se educaran los cuatro igual. Después, en ese documento no aparece para nada. Se dijo que si también se había planteado determinada... Bueno, pues que Nacho Palau debía mantener determinada vida... Sí, discreta. Discrecial. Para nada. O sea, no figura absolutamente nada sobre la vida privada de ninguno de los dos, ni de Miguel ni de Palau. Después se establece también cuál era la relación entre ellos. Es decir, que efectivamente eran una pareja y, bueno, pues no se casaron por lo que fuera. Pero que eran un matrimonio. Y es más... Perdona, Paloma, ¿y en ese documento se detalla si Palau estaba en sociedades de Miguel Bosé? No. En el tema económico ahora voy. Sí, sí, bueno, sí que está. Otra de las cosas es, precisamente, que esa relación entre ellos dos y los hijos se confirma con el último disco que sacó Miguel, que se llamaba Amo, en el 2014, que dice en la dedicatoria a Diego, Tadeo, Ivo, Telmo y Nacho, mis cinco niños. Otra de las... ¿A niño, a Nacho? Bueno, es que era un niño cuando le conoce. Jugarían a eso. Cuando ya se separan... A papás, mamás, niños. Cuando ya se separan, entonces viven en Panamá y, efectivamente, Nacho se va a una casa que sí que paga Miguel, porque es el que, económicamente, es el que tiene el dinero. Y entonces, cada vez, las relaciones en ese momento son buenas. Cada vez que Miguel se va a trabajar o tiene giras o tiene lo que sea, Palau se va a la casa para estar con los niños. Y a la inversa, cuando Miguel tiene que encargarse de los niños, Palau se va a su casa, pero siguen teniendo una relación normal de fin de semana o lo que sea, viendo a los chicos. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando, en un momento determinado, se vienen aquí de vacaciones, están en Somosaguas, y, en un momento determinado, que también figura en el... no figura en este documento, Miguel Bosé dice que, bien, que se marcha con los niños, con los cuatro niños a México, para que continúen con el colegio y tal. Rompiendo lo que él mismo había pedido firmar. Y pide permiso a Palau para que se pueda llevar a sus dos hijos. Y es el momento que él le dice a Palau que le alquila una casa allí. Pide permiso, digamos... Utilización para sacar a los niños fuera de España. Pero lo pide por escrito, ¿con valor legal o es solamente una notificación oral, verbal? No, no, no. No, no hay notificación legal. Y entonces... Es que es mucho... Porque es que es una especie de variante verbal de lo que está escrito y firmado. El punto uno ya lo rompe. Y en ese momento... El punto uno lo rompe. En ese momento, cuando Nacho le dice, bueno, pues que no, él coge a sus dos hijos y se marcha a México. Y hasta aquí está la historia. Bueno, pues la historia es tremenda porque confirma lo peor. Dice, no hubo... Desde el punto de vista de Miguel. Y termina el documento. Y termina el documento. Y termina lo que hemos entendido hasta ahora. Es que como tengo el dinero, me los llevo. Y me llevo la mitad. Claro. Me llevo los míos. Y termina lo siguiente. ¿Cómo no me haces caso? Te quedo... Ese documento es legal. Y si lo han cumplido Miguel, el juez en aquella ocasión, cuando dictó sentencia en menos de 24 horas, pues lo que quiso es quitarse de en medio. Es que no había... Pero si existía ese documento. Sí, pero aquí no hay maternidad subrogada. No existe. Y luego ya, para acabar, dice que no hubo nunca ningún ofrecimiento de Miguel para que Nacho se instalara en México. Es decir, él se lleva a los niños... Porque nos han ido contando que al metodo es Argentina. Era todo... ¿Y por qué no ha hablado antes? Dice... Pues que a lo mejor no le hemos preguntado. Bueno, no sé, pero se ha confesado contigo. Estuvo su madre en el Sálvame hace poco. Sí, pero la madre no tiene... La madre no tiene ese documento, entonces lo que se hace... Bueno, pero si tiene que saberlo. Pero vamos, la madre lo sabría. Ya, pero que en el momento que se habla de ese documento y por ahí la otra parte si lo saca o lo filtra, pues entonces es cuando yo me puse en contacto con el abogado, le hago un piso de preguntas y contestar. Eso me parece perfecto. Pero perdona, Paloma, el abogado no ha sido excesivamente ágil porque si esos datos... Eso se presenta también en los juicios, ¿eh? Ya, ya, pero si esos datos... Es que los juicios de los famosos se juzgan antes. Cuando llegan al juicio ya el juez tiene su composición de lugar y tiene su tertulia, habla con su señora, con sus amigos y tal y este lo que quería era quitarse de en medio porque era un lío. Lo dijimos cuando se planteó lo planteó Alaska. Esto, si se hace bien, es un juicio que sentará jurisprudencia europea y si hay apelaciones, es decir, si hay dinero para pagar los abogados para las apelaciones, que esa es una historia triste pero real, pero claro, lo que llega al juzgado es algo que viene tergiversado porque al faltar esos datos en la opinión pública, incluso del juez, porque a lo mejor el juez vete tú a saber si se entera entonces mismo o simplemente quiere quitarse. Pero se presenta el documento, se presenta, que yo, fijaros, yo no lo recordaba. para estudiarlo el juez y las partes? Pero la dedicatoria, por ejemplo, del disco, yo no, personalmente no me había fijado. Vídeos familiares. Pero cuando tú presentas una documentación, tiene que estudiarse el juez y tiene que estudiarse las partes. Es decir, el abogado de la otra parte y la tuya. Y a partir de ahí vas a juicio. Si no hay tiempo para estudiar o hay pruebas nuevas o hay otro documento o hay una foto, por ejemplo, lo del disco dedicado, esa es una prueba. y de estas la famosa foto que aparecía en internet de los cuatro de los de los de los Disney que está en Shanghai que no lo puedes borrar porque está en Shanghai. Bueno, es que todo esto cuando llega a juicio el 80%, por no decir casi todo lo que nos estás contando no era de dominio público. Es más, se presta a una interpretación totalmente contraria y desfavorable para Nacho Palau. Y se reconoce además en ese documento que hay un dinero que se le pasa a Nacho precisamente cuando están viviendo ahí en Panamá. Lo que se niega es volver a México. No, pero ahí hay muchas cosas. Hay muchos flecos. Ahí hay un documento y ese documento es el único que hay escrito. Y luego hay digamos una especie de orden oral o verbal de decir yo me voy a llevar a los niños y entonces se lleva a los niños porque el que paga es él. Pero no hay ningún documento transaccional de vamos a a reordenar, recalificar, vamos a renegociar porque eso es una negociación de separación. Vamos a renegociar nuestro acuerdo de pareja con nuestros hijos. Y yo insisto en lo de cuando eran pareja Nacho estaba metido en alguna sociedad. pero eso aparece. ¿Qué mayor prueba de la pareja que era? Pues entonces yo no entendí entonces lo del juez más que como una manera de quitarse de en medio y ahora todavía me parece peor. Pero hay un salto además. Es evidente que ha sido perjudicado. Es que lo dijimos aquí que en menos de 24 horas para quitarse de en medio el día que aquí decíamos va a estar dos meses ayudados por alto. Pero qué salto hay haciendo la sentencia esta. Pero es que los datos estos ya yo creo que ha pecado o de ingenuidad o de lo que fuera. Sí, porque no había mala intención. Pero Nacho puede ser inocente. No había mala intención. Pero el abogado no. El abogado tiene que partir de que el mundo es malo y perjudica a sus clientes. Y que el otro es un lobo abatido. Ese documento se firma y se hacía sin... Tenía que haberlo filtrado sin saber cómo desde el primer... Claro, pero es lo que hablábamos también Palomeo antes que le he preguntado y ha presentado ya el recurso y me dice todavía, ¿no? No, no, os cuento. El recurso tiene lo siguiente que también eso me lo explicó en su momento. El recurso, hay unos plazos para presentar el recurso. Entonces, es decir, tal y como está la circunstancia, cuanto más pruebas se pueda haber de cómo están funcionando esos niños, de una serie de cosas, porque, es decir, cuando hay la sentencia... Yo creo que se equivocan otra vez, es decir, cuanto antes... Si tienes esas pruebas, otra vez... Pero, es que... Estas pruebas están presentadas en el... Ya, ya, pero esas pruebas no las han contemplado como es debido y tú puedes decir que no se ha juzgado como es debido y puedes pedir un segundo juicio. Pero fíjate que está abogado... Pero fíjate que está abogado... No te darán o no te darán. El problema es que aquí la maternidad subrogada no existe. El problema es cuánto cuesta el abogado. Pero hay una... Y este abogado se dio mucha prisa a sacar ese comunicado donde revelaba que Nacho era pareja de Miguel, que no lo sabíamos ninguno, y lo de los niños, y lo saca esto tres años más tarde, el documento. A mí me interesa mucho un paso que es... Yo creo que se han equivocado, han pecado de inocentes o de pardillos o de no sé qué. Pero, ¿qué ocurre en ese momento? ¿Qué es lo que pasa cuando los cuatro viven en Panamá y Miguel se hace cargo también de los gastos de Nacho y se vienen a Madrid y cuando él quiere volver a México... Se viene a Madrid de vacaciones. Ya no le quiere tener cerca. ¿Qué ocurre ahí? A ver, se vienen de vacaciones. Yo me voy a México con los cuatro niños y me voy a establecer allí y tú ahí te quedas. ¿Qué pasa? Porque la relación ya está... Tú vives allí, pero allá se te dedica. Pero eso no estaba en el acuerdo. Volvemos otra vez al texto del acuerdo. Eso lo contó la madre. Eso me lo contó, además, en su momento, al principio de todo, Nacho Palau. Lo que él cuenta es que el volver a México... Hombre, una cosa era Panamá, pero en México había dos problemas. Uno, que él no tenía, por supuesto, que era muy diferente a vivir en Panamá y después, que lo que le rodeaba a Miguel Bosé, pues, hombre, digamos que no le querían mucho a él. Entonces estás en un ambiente hostil. Miguel Bosé, en México, es una persona muy famosa, con muchas aldabas, como suele decirse, y él no tenía todas las de perder y tampoco la justicia mexicana. ¿Y le podría haber denunciado por llevarse a los hijos? Pues es que yo, mi impresión, esto es una interpretación, yo creo que Nacho ha creído en la buena fe de su ex y en que había una negociación posible y se ha equivocado. Y se ha equivocado. Y se ha equivocado el abogado que debería haberle aconsejado, que no hay, en las separaciones como en la guerra de los Rose, no hay piedad, no hay, ahí no se hacen heridos, o sea, no se dejan heridos. Vas a matar. Vas a matar. Cuando lo firma él, que es lo que se explica en el comunicado, me explican después, es que cuando se hace ese documento, a ver, es una separación amistosa y, bueno, pues no hay, se especifica que los niños son hermanos, se especifica una serie de cosas, con lo cual, pues efectivamente, como tú no tienes asesorabilidad. Pero Paloma, cuando en el momento en que Miguel Mose, por su cuenta, no renegocia ese documento, que eso si hubiera sido normal, bueno, nuestra vida ha cambiado, no, esto ya no es amistoso, pasa con los niños, yo veo no sé qué, entonces renegocia ese documento. No renegocias nada, sino que coges, te llevas a dos niños que dices que son tuyos, cuando antes eran cuatro, y era una anuidad de cuatro y no dos y dos, y ahí te quedas y para eso eres pobre. Porque, bueno, parece mentira que el otro y con un abogado no fuera capaz de reaccionar en el acto inmediatamente sacando ese documento, si ese documento condena a Miguel desde el momento en que unilateralmente lo rompe, llevándose a dos niños. Es que yo creo que no, esto es interpretación absolutamente libre, que yo creo que Miguel Mose, cuando Nacho Palau no le da ese permiso para que se lleve a los dos niños, a los otros, a sus hijos, yo creo que es cuando se coge el rebote, porque de pronto decide, vale, pues me los llevo. Bueno, a eso me refiero. Entonces hay un rebote afectivo que es muy complicado. Pero eso es una chulería y está perjudicando a unos niños. Va contra un documento legal que han firmado los dos, que se lo está, que lo está, bueno, sea privado es un documento, ahora cuando es tal, la prueba es que el documento se llevó ante el juez, es decir, ya no es privado. Y un documento firmado entre dos personas, tiene el mismo valor que afecta además a cuatro menores después de veintimuchos años de convivencia y además con participación en negocios comunes, eso no es privado. Eso va a misa. Y supongo que lo redactarían unos abogados. Muy evidente. Vamos al trasfondo de la historia y es 26 años con un señor al que tengo absolutamente oculto en un cajón porque no quiero que nadie sepa su existencia. Bueno, pero eso puede llegar a entenderlo, Isabel. No, 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 pero eso es otra cuestión. El problema es que cuando tú has firmado con ese señor, lo quieras, no lo quieras, lo esclavices, lo azotes, te azote, él da igual, tú has firmado un documento que implica a cuatro menores y tú cuando quieres cambiar los términos de ese acuerdo que está firmado por los dos, tú haces que el otro si no te obedece haces lo que te da la gana y te llevas a dos niños. Bueno, tú te has vulnerado los términos del único acuerdo legal que tenía valor y cuando recordaros que esos niños cuando deciden ser padres en un primer momento contratan a un vientre de alquiler y es el esperma de Miguel que no va hay dos intentos no funciona se usa el de Nacho funciona y a los dos meses o tres meses se coge el otro el rebote y dice que tú vas a ser más machote que yo y ponen otro vientre de alquiler hay su heredera que yo creo que ellos vamos insisten absolutamente en el documento y en todo es que es un proyecto común de la vida esto duro poquísimo porque apenas estaban creciendo los niños ya estaban siete años y la frialdad de cogerte hacerte las maletas de dos críos meterte en un avión comprar un vuelo y luego vas a un programa de México te regalan cuatro pares de zapatillas de deporte y empiezas a llorar bueno vamos a hacer una pausa vamos a ventilar que corra el aire de Dios siempre se ha llamado abuso de poder y abuso o de situación de poder lo que me asombra es que la parte de Palau no haya utilizado los argumentos que estamos debatiendo aquí sin ningún ánimo de perjudicar a vos ya bueno Paloma pero en el momento ya bueno pero para la opinión con ese documento en la mano pero para la opinión pública según sacase el comunicado del primero que nadie lo sabíamos sacase ese documento y te ha ganado a la opinión pública exactamente lo intentan llevar por una parte por lo que me contaban a ver todo esto sale porque se habla de ese documento hace 10 días hay alguna razón por la que Nacho quiera ser especialmente bueno con Miguel porque le vea que flaquea en algún punto de su vida me refiero a la salud que me haya dado pena porque se ha rumoreado que Miguel estaba malo pero a lo mejor tú ves a una persona que está desvalida un tanto enferma y no quieres atacarle yo creo que piensas en tus hijos estás pensando en tus hijos y que el dinero lo tiene el otro pero en todo caso eso ha pasado ya hace un tiempo cuando el juicio nos sorprendió la rapidez que yo siempre dije con todo respeto su señoría se ha quitado de en medio este es un asunto muy complejo lo que yo no sabía es que no era tan complejo porque que no se documentó Nacho está absolutamente a cubierto y la sentencia lo dejó al descubierto bueno vamos a respirar ojo que en esa sentencia una de las cosas también que se especifica es lo siguiente que los niños tienen que tener relación y que hay una vamos no una custodia pero ¿qué significa relación? dice que se tienen que ver se tienen que ver en vacaciones y demás pero no habla de dinero de les tenemos que pagar un colegio privado a todos o darles a ti eso es patada a seguir patada adelante y nada enredar Federico un teléfono que apunten los oyentes 900-730-122 está en el 2 significa que este aire está limpio estamos regenerando nuestras células y además 15% de descuento y para los cantantes muchos cantantes lo utilizan porque regenera la regeneración celular y para los niños también bueno hacemos una parada brevísima y ya rematamos porque nos queda muy poquito tiempo es la mañana de Federico una esquina nos has dicho nos queda un minuto para que nos veas a ver yo voy lo de Chabelita de Tul Desilusión hago una referencia al paritorio de Sálvame porque me parece que lo de Anabel Pantoja ha sido una cosa verdaderamente repugnante y digo que bueno eso va cuesta abajo ya va cansando también Anabel Pantoja oye luego hago referencia al Vicce porque la portada de 10 minutos de Mila es una foto impresionante pero es que luego está lo de Julia Otero recientemente lo de Sara Carbonero Terelu que está ayudando a tal que pasó por lo mismo y en como son tan hipócritas y tan calvinistas en Norteamérica hay incluso una serie que se llama así allí no dicen cáncer salvo que sea un político dicen The Big Si o sea la gran C la gran C y de hecho hay una serie que se llama The Big C que es la gran C que es C de cáncer solamente se ha dicho que además yo recuerdo porque lo vi en televisión cuando lo tuvo Reagan que tuvo unos pólipos que le estirparon pero que eran cancerígenos y entonces salió un médico y dijo The President has counseled boom y hubo un silencio sí porque tiene la obligación y entonces no eran Clinton los golfos que han venido después no no era Reagan bueno era obligación conocer exactamente el estado de salud del inquilino de la Casa Blanca que tenía el botón nuclear y todas esas cosas los demás lo han tenido y han sido una pandilla de golfos de que de aquí te espero ni te cuento el menorero que hay ahora Biden que hay que recordar hay un artículo hoy de Elena Berberán en Libertad Digital contando un chino un dirigente del partido comunista chino cómo compra Wall Street cómo tienen a la gente dice nuestra gente está en lo más alto Wall Street siempre la hemos tenido a nuestro favor en las guerras comerciales el único obstáculo era Trump y ya no está dice y en cuanto a Hunter Biden que es el hijo de Biden que hacía negocios en la China comunista dice ¿quién creen que lo apadrinó que lo puso allí? ¡Ja, ja, ja, ja! y se ríe el chino y se hace aplaudir como si fuera Steve Jobs o Chen Chin Jobs pues hablando del tema de las enfermedades Federico saludar a Andrea Levy que ayer anunció que padece fibromialgia ya harta de tanta crítica y escarnio en las redes sociales por sus discursos y por esos espasmos musculares que padece o esa lengua seca esa boca seca que le obligan a estar constantemente bebiendo agua además había un imbécil que se metía con ella y que sigue sin borrar sus tweets hombre no llega a lo del mínimo pradera que eso ya es escoria bueno ya pero que es yo lo decía esta mañana ¿qué peso específico tiene ese señor? el mismo que lo que hay dentro de nuestro nórdico de nuestro nórdico no no vamos a ver ese señor está en una radio muy grande yo no sabía ni que seguía trabajando bien es verdad que yo no soy ejemplo de nada Dani tú lo sabías Paloma está muy informada Paloma es que los desinformaditos verdad es que directamente no nos interesa esta gente no está nunca en el paro si fuera de derecha por supuesto que lo estaría pero siendo de izquierda tirando a criminoso oye ¿podría dar un saludo? mira a Ferpal Ferpal es un bar es un bar cafetería y de todo en la calle Arenal lo comentamos el otro día yo estuve ayer y lo cierran y entonces ha sido un un siglo lleva sí y además está muy bien porque al final pues nos nos regalaron una copa de cava y una gente estupenda hacían el mejor paté de salami de todo Madrid y de foie gras batido sí y el jamón pues se nota que te gusta comer Isabel aún queda hoy pueden pasarse por ahí pero para que no nos digan que no hay crisis que hay crisis en Madrid es donde menos hay pero en Madrid están cerrando en otros sitios han colapsado directamente o sea es que no han podido ni cerrar o sea han colapsado se entraron en un ERTE ahora no tienen para el concurso de acreedores porque claro no han podido hacer un ERTE y por tanto van al colapso y la cantidad de hoteles que hay cerrados en Madrid mira ayer ayer en Barcelona Airbnb uno de los que trabajan con ellos echó a mil a la calle nosotros en 10 minutos que buscamos muchas localizaciones para hacer foto los hoteles tenemos unos problemas grandísimos bueno Federico como vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de cosas un tanto más amables como son los estrenos el cine el teatro o las exposiciones pues despedimos a Paloma y a Dani pero eso lo temor muy bien habéis estado los dos muy bien muchas gracias enorme cantidad de material con esto tiran en salvamilla semana y media porque hay que ver como reciclan y encima sin tener que hacer eso sin tener que hacer paritorio sin obstetra hacemos una pausa volvemos en un minuto es la mañana de Federico no 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 Gracias.